Rocío Durcal es la cantante femenina española que más discos ha vendido en el mundo, y este logro fue posible gracias a Las Rancheras y a México, país con el que ha estado profundamente conectada desde sus inicios. ¿Por qué se fue de España? ¿Cómo fue que tuvo éxito en México? ¿Y por qué siendo una leyenda en su país decidió cantar música mexicana por el resto de su vida? Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para contarles la difícil e inspiradora historia de Rocío Durcal. Libro de Fulania, ¡conéctanos con España! Capítulo 1. Su primer visita a México. El nombre real de la reina de Las Rancheras es María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Su familia y amigos la llamaban Marieta de Cariño. Es la mayor de seis hermanos y sus parientes cuentan que ella cantaba desde bebé. Su vida era como estar en un musical y cantaba bajo cualquier excusa y en cualquier situación cotidiana. A todos les quedaba clarísimo que esa niña había nacido para cantar. Me gusta cantar y bailar. Cuando cumplió 15 años, sus abuelos la inscribieron al concurso Primer Aplauso de Televisión Española. Ahí fue vista por Luis Sanz, un cazatalentos que representaba a cantantes españoles famosos. Él notó que Marieta tenía un brillo de estrella y se convirtió en su director artístico desde ese momento. Es difícil comenzar una carrera por la puerta grande. Así que Marieta comenzó como actriz de películas. La primera fue Canción de Juventud, que grabó con solo 15 años. Los españoles quedaron hipnotizados con ella y se convirtió en la reina de las taquillas. Cambió su nombre artístico a Rocío Durcal porque el biológico era demasiado largo y no cabía en las carteleras. Y llegó a filmar hasta dos películas por año, haciendo un total de 14 películas. Y como era una actriz que además cantaba, pues era doblemente rentable. Porque también grababa un álbum con las canciones de cada película. Por si fuera poco, sus películas también eran un gran éxito en Latinoamérica y especialmente en México. Razón por la cual visitó este país a los 17 años para promocionar sus películas. Ese fue el primer acercamiento con el país azteca. Y le sirvió para darse cuenta que había un público fuera de España que la respaldaba y con quien tuvo una conexión inmediata. Hice la primera película que es Canción de Juventud, donde vine a México dos años más tarde con 17 años. Y me trajo, vino mi padre conmigo también aquí a México por primera vez. Con 17 años crucé el charco y trabajaba en un sitio llamado Terraza Casino, que había muchas lucesitas por el techo precioso. Y muy bien, me dieron permiso porque era menor de edad, pero sí me dieron permiso para trabajar. Después de su visita a México, volvió a España para hacer la película más bonita que ninguna, donde conoce a Antonio Morales Jr., que era parte del grupo Los Brincos. Ellos se encargaron de hacer la música de esa película. El flechazo fue tal que se convirtieron en pareja. Posteriormente se casaron y tuvieron tres hijos. Junior tuvo la suficiente humildad para entender el talento y potencial de su pareja. Y decidió hacer su propia carrera a un lado, para cuidar de sus hijos y para ayudar a brillar a Rocío como su representante. Aunque Rocío Durcal había encontrado a su aliado de vida, y su vida familiar estaba en un muy buen momento, la situación social y política en España se tornaba cada vez más complicada. Capítulo 2 ¿Por qué se fue de España? La carrera actoral de Rocío coincidió con el franquismo en España, un régimen calificado como represivo y autoritario. Alguna vez Rocío asistió a una manifestación en contra del régimen político de Franco, que limitaba la libertad de expresión y explotaba a sus artistas, a quienes no les daba ni un día de descanso. Según relatos de su serie biográfica Volver a Verte, Rocío fue esposada y estuvo a punto de ir a la cárcel por oponerse al régimen, pero su fama y conexiones la salvaron de tener ese trágico destino. Tras esa amarga experiencia, Junior convence a Rocío de hacer una pausa en su carrera para formar un dúo musical llamado Unisex y hacer una gira musical. Era el año 72, la gira fue un fracaso en España, vendieron pocos boletos y muchas fechas les fueron canceladas. Aún así, la pareja sacrificó sus últimos ahorros para probar suerte en México. En México, por el contrario, se encontraron con una situación muy distinta. Llenaron todos los lugares donde se presentaron, el público los trató como reyes y el éxito fue rotundo. Lamentablemente sufrieron una estafa y su representante mexicano escapó con todo el dinero de la venta de los boletos. Regresaron a España con una sensación agridulce. Por un lado emocionados por el cariño del público mexicano, pero por otro lado quebrados y decepcionados por la estafa. Ese año nace su segundo hijo y en los siguientes cinco años Rocío hizo una pausa en su carrera para cuidar de sus bebés. Como la situación económica no estaba tan bien, eventualmente aceptó uno que otro papel para películas y en 1977, por presiones económicas, aceptó un papel que resultó traumático para ella. Se trató de la película Me Siento Extraña, un filme de tinte erótico en el que además tuvo escenas lésbicas con otra actriz. La cinta recibió malas críticas por su contenido homosexual. Rocío se sintió usada porque el guión fue alterado muchas veces después de haberlo aceptado. Y en ese momento, avergonzada, solo quería huir de España. Si he hecho una película que no me gustó, pues mira, me confundí y no era la película adecuada para yo hacer. Por ejemplo, unas fotos o algo que me había podido perjudicar en algún momento. Con su carrera actoral en crisis, con un país en crisis y por otro lado teniendo buenos recuerdos de cómo la recibió el público mexicano en sus pasadas visitas, su mejor opción era refugiarse en México. Su historia con el público mexicano tenía potencial y tenía que volver. ¡Se venden videos sobre la música mexicana en el extranjero! Son buenos, bonitos y gratis. Suscríbete y dale like para que no te pierdas los videos de este canal. Capítulo 3 ¿Cómo fue que tuvo éxito en México? Rocío no podía permitirse volver a México y cometer los mismos errores que en la ocasión pasada. Si tenía que volver, tenía que hacerlo por la puerta grande. Para entonces sus paisanos Rafael y Camilo Sesto estaban teniendo éxito en México y ella los contactó para que la ayudaran a brincar el charco. Ese mismo año graba un álbum con la ayuda de Camilo Sesto. El álbum pasó sin pena ni gloria en las listas de popularidad, pero le sirvió para conocer a Juan Gabriel en una cena organizada por la disquera. El click que ambos tuvieron fue inmediato. Juan Gabriel ya era fan de Rocío Durcal, a quien había visto en todas sus películas y fue él quien le propuso grabar un álbum de rancheras. A Rocío esta propuesta la tomó por sorpresa. Y aunque al principio no estaba segura porque no sabía si ella como española podía congeniar con el género ranchero, al final siguió sus corazonadas y se dejó guiar por el vivo de Juárez. Así nace el álbum Rocío Durcal canta a Juan Gabriel. Y faltan palabras para describir lo que esto representa para la historia de la música mexicana. Este disco fue el primero de una larga serie de grandes colaboraciones y conciertos juntos con llenos totales por todo el mundo. De la colaboración entre Durcal y Juan Gabriel surgieron 10 álbumes. Pero es el disco Canta a Juan Gabriel volumen 6 el que se encuentra entre los más vendidos en toda la historia de México. Grabado en el año 84 y con el cual consiguió su primera nominación al premio Grammy. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Ni el éxito, ni la admiración, ni el amor que se tenían el uno por el otro pudo salvar su amistad. Capítulo 4 ¿Cómo fue que terminó su amistad con Juan Gabriel? Este rompimiento fue todo un enigma y nadie sabe exactamente las razones por las que se distanciaron. Rumores hay muchos. El más fuerte es un presunto triángulo amoroso. Hay quienes creen que el divo de Juárez pudo haber tenido sus queveres con el esposo de Durcal motivo por el cual la reina de las rancheras decidiría cortar de tajo la relación de amistad que tenía con el cantautor mexicano. Pero esto nunca ha sido confirmado y seguirá siendo para siempre un mito urbano. Lo cierto es que los ídolos de México jamás quisieron hablar públicamente sobre su distanciamiento y se llevaron el secreto a la tumba. Siempre que algún periodista les preguntaba sobre su distanciamiento ellos simplemente lo negaban y en cambio solo tenían palabras de respeto el uno por el otro. No, si esto es que hace tres años que no se hablan. No, si nos hablamos pero que no nos vemos así como te estoy viendo a ti ahora mismo. Pero te digo una cosa que no pasa nada porque yo también tengo derecho a estar un poco enfadada porque si me ha dejado plantar a cuando nos dejuntos otra vez. Pero yo la verdad cuando vas a comentar algo, sabes, parece que como que abro la boca y que ahora resulta que ha pasado. Pues no pasa nada. Yo puedo comentar eso porque es la verdad. Pero no que no voy a cantar nunca más canciones de él ni muchísimo menos ni que en alguna otra casi vamos a cantar juntos. No, estoy enfadada con Juan Gabriel. A que quede bien clarito. Afortunadamente, a pesar de las desaveniencias entre ambas leyendas de la música, ambos siguieron teniendo éxito por separado y siguieron teniendo el favor del público. La relación entre Rocío Durcal y México fue una relación sana y fructífera donde ambas partes resultaron beneficiadas. México ayudó a Durcal a que su talento llegara a Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y por su parte, Rocío llevó a España a cantantes mexicanos que no eran conocidos allá y se encargó de popularizar las rancheras en Europa, donde recorrió muchas ciudades representando siempre el folclor mexicano. La conexión entre México y Rocío Durcal llegó a ser tan cercana que incluso los medios españoles se sentían celosos y le reclamaban que siempre diera preferencia al público mexicano, a pesar de que en España también era muy querida. Las rancheras de alguna manera nos separaron un poco de ti, porque te veíamos más allí que aquí. ¿Por qué? Si además aquí vendías discos. Capítulo 5. En México hasta la muerte. En el año 2001, y teniendo solo 57 años, le diagnosticaron cáncer. Y lejos de atormentarse, ella decidió ver a la enfermedad como un regalo que la vida le daba para dedicar sus últimos años a compartir todo su tiempo con sus hijos y sus nietos, recuperando el tiempo que no pudo dedicarles en el apogeo de su carrera. Enfrentó la enfermedad con mucha fuerza, dando una lección a todos sus seguidores que no dejaron nunca de apoyarla. Tuvo la fortuna de vivir varios años más con bastante dignidad. Incluso llegó a presentarse a distintos programas luciendo impecable y saludable. Mis hijos me han dado muchísimo ánimo también, y Antonio. Y lo que pasa es que tampoco lo han llevado como si fuera una cosa esta que no tiene solución, ¿sabes? Ya sé que tengo que aprender a convivir con ello. Y como me decía el doctor, como si fuese un vecino nuevo que me acaba de salir, ¿no? Porque tiene que ser así, pero... Ya a estas alturas, tanto su familia como los medios españoles comprendían perfectamente su amor por México. Aquí y en China, Rocío Durcal era la española más mexicana. En este programa nos hemos puesto a pensar la de horas que le ha dedicado Rocío a las rancheras, a la música mexicana, la de horas que le has dedicado, la de conciertos, la de actuaciones. Pues esta noche te vamos a hacer un regalo. A ver. Las rancheras son para ti, la música mexicana es para ti porque tenemos música mexicana. Rancheras en directo, ¿en dónde estás, corazón? Por favor, que vayan pasando. Ay, ay, ay. Adelante. Dios. 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 Tras cinco años de vivir con cáncer, Rocío Durcal finalmente fallece en el año 2006 a los 62 años. Y como prueba de que su cariño por nuestro país fue siempre sincero, parte de sus cenizas quedaron en México, en una cripta de la Basílica de Guadalupe. Hizo realidad la letra de la canción que dice, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Cada like en este video equivale a una persona aplaudiéndole a Rocío Durcal y agradeciéndole por su amor a México. Yo soy Adrián Fulanito y me encantó acompañarlos en este viaje musical. Que la música nos mantenga siempre unidos. Amén.